Esto parecen unas tizas normales para pintar, pero si las mezclo con vinagre sucede algo increíble. Instantáneamente comienza a salir un gas. Se trata del famoso CO2. Sin embargo, estas tizas no son muy puras, ya que apenas sale gas. Vamos a probar con otras. La tiza es en su mayoría calcita, es decir, carbonato de calcio. En contacto con el vinagre, que es ácido acético, se produce agua, una sal de acetato de calcio y CO2. Cuanto más gas sale, más calcita contiene la tiza.